Es importante destacar que si un dueño tiene comportamientos agresivos, es probable que su chihuahua también muestre agresión. Los perros chihuahueños conocidos por su personalidad vibrante y tamaño diminuto, tienen a adoptar la personalidad y los comportamientos de sus dueños. Esto se debe a fuertes vínculos emocionales, imitación, aprendizaje, estilo de vida compartido y métodos de educación. Si el dueño tiene una rutina más tranquila, su chihuahua podría mostrar un comportamiento más calmado. El estilo de vida de un dueño influye enormemente en la rutina diaria de su chihuahua. Si el dueño tiene una rutina activa y lleva a su perro a pasear y hace ejercicio regularmente, es probable que el chihuahua también sea activo y enérgico. La relación única entre el dueño y su chihuahua subraya la importancia de brindar un ambiente amoroso y positivo para criar una mascota feliz y equilibrada, fortaleciendo así el vínculo entre ambos. Síganos para más información. ¡Gracias!